Tengo que ser sensato Yo no voy a buscar razones Que te hagan ver culpable Por causar mis aflicciones La culpa ha sido mía Al pretender que corazones Que no están alineados Sueñen con ilusiones Que te vaya bien En tu camino Yo tengo que abrazar Mi destino Que la luz del cielo Te ilumine Aunque nuestro idilio Se termine Y lo intentamos Una y mil veces Pero fallamos Una y mil veces Creo que es mejor ya desistir Sin prolongar la decisión Aunque nos hagas sufrir Que te vaya bien En tu camino Yo tengo que abrazar Mi destino Que la luz del cielo Te ilumine Aunque nuestro idilio Se termine No se pudo mi amor Pero lo intentamos Que Dios te bendiga Una fuerza de atracción Que nos domina el pensamiento Hizo la confusión Entre dos seres imperfectos Queriendo ser correctos Intentamos y fallamos Para no hacernos daño Pero lo mejor es separarnos Que te vaya bien En tu camino Yo tengo que abrazar Mi destino Que la luz del cielo Te ilumine Aunque nuestro idilio Se termine No quiero hacerlo Nuestro un tramo Que resolvemos En la cama Creo que es mejor Decir adiós Sin odio Sin rencor Es lo mejor Para los dos Que te vaya bien En tu camino Mi destino Yo tengo que abrazar Mi destino Que la luz del cielo Te ilumine Aunque nuestro idilio Se termine En tu camino Yo tengo que abrazar Mi destino Que la luz del cielo Que te vaya bien En tu camino Y yo tengo que abrazar